Los colegios profesionales del siglo XXI ha sido el título de la conferencia que ofreció el consejero permanente del Consejo de Estado y uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Yo creo que los colegios profesionales son una institución fundamental para la articulación de la sociedad y la buena gestión de las profesiones. El artículo 36 de la Constitución española los establece como garantía institucional. Permite, por supuesto, que evolucionen al tenor de las necesidades sociales, pero que prohíbe desnaturalizarlos, de manera que deje de ser una institución tal como la sociedad la conoce. Yo creo que esa es la mejor garantía de los colegios de cara al siglo XXI. En la actualidad existe un anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales, que si bien regula de manera positiva aspectos como el libre acceso de las profesiones, la calidad de los servicios o la colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios, no gusta a todos. De hecho, uno de los aspectos más controvertidos es la reducción de las profesiones de colegiación obligatoria de 80 a 34 o el establecimiento de una cuota máxima anual que no debe exceder los 240 euros. En la Comunidad Valenciana, CECOBA y los tres colegios provinciales de enfermería rechazan el anteproyecto legislativo en cuanto que ignora las competencias asumidas por las comunidades autónomas y coloca a los Consejos Generales de las Profesiones Sanitarias como máximos superiores jerárquicos de los colegios, con desprecio a la jurisprudencia que los tribunales han dictado sobre esta materia en los últimos años.